En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan El plan de Dios para su dinero 2 parte 4 Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema de esta semana El plan de Dios para su dinero En mis charlas anteriores de esta semana establecí 5 verdades importantes en conexión con dar Y voy a revisarlas brevemente Primero la llave para dar correctamente es por gracia No se trata de la ley Y la gracia se recibe solamente por medio de Jesús Solo por la cruz y por la fe Segundo la primera cosa que debemos dar a Dios no es nuestro dinero sino a nosotros mismos No podemos comprar el favor de Dios Él requiere que primero nos rindamos a Él sin reservas Tercero cuando nos rendimos a Dios entonces el dar correctamente completa y establece nuestra justicia Y dice de una persona así que su justicia permanece para siempre Cuarto dar es una prueba de nuestra sinceridad de nuestro amor para Dios y su pueblo Tenemos que poner nuestro dinero donde ponemos nuestra boca Y quinto dar invita el favor de Dios sobre nosotros en una forma especial Especialmente el dar con alegría Dios ama a un dador alegre Hoy voy a compartir otro aspecto y es dar es como sembrar semilla Voy a leer en 2 Corintios 9.6.7 donde Pablo dice esto Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón Pablo habla de dar dinero como usa la figura de sembrar y cosechar El que siembra escasamente, escasamente segará Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará Pero no es hablando de un agricultor en su granja Sino de un cristiano y su dar en el reino de Dios Pero la analogía está tomada de la agricultura Todos sabemos que hay ciertos principios básicos de la agricultura Que si los seguimos tendremos éxito La posibilidad de éxito está ahí Pero alcanzarlos depende de seguir los principios o las leyes de la agricultura Cuando pensamos en términos agrícolas Y de dar como sembrar Nos lleva a entender que debemos esperar una cosecha de nuestro dar Y solo en proporción a como sembramos Por ejemplo, y veamos en la agricultura Un granjero siembra un saco de trigo Su cosecha en una proporción bíblica es de 100 veces ¿Cuánto recibe? 100 sacos, esto es fácil Pero si siembra 10 sacos y su aumento es de 100 veces Se recibirá 1000 sacos En otras palabras, la proporción con la que sembramos Determina la proporción con la que cosechamos Y Pablo dice que lo mismo es cierto cuando damos el dinero a Dios en su reino Muy bien, demos un pequeño ejemplo Una persona da 5 dólares La proporción de aumento es de 10 veces ¿Qué va a recibir de regreso? 50 dólares Pero si ya 50 dólares y la proporción de regreso es la misma Recibirá de regreso 500 dólares De manera que la proporción con la que da Determina la proporción que recibe de regreso Casi todo el mundo puede entender eso en la agricultura Pero muy pocas personas lo entienden en la economía del reino de Dios Pero la Biblia dice claramente que las mismas leyes que se aplican en la agricultura Se aplican en las finanzas del reino de Dios Hay un principio de sembrar y cosechar Sin embargo, para obtener el aumento Un granjero tiene que seguir ciertas reglas básicas Y quiero advertirles que no soy granjero Aunque enseñé un curso de agricultura por un corto tiempo en África Oriental Y sugerí esas reglas básicas quizás no estén completas Pero no es importante aquí Primeramente tiene que escoger una buena tierra Y tiene que escoger lo que va a sembrar en esa tierra Segundo, tiene que preparar apropiadamente el suelo Y tercero, tiene que cuidar la cosecha en su crecimiento Si no viene esas condiciones no recibirá la cosecha que debiera No porque hay algo malo en las leyes de la agricultura Sino porque no ha aplicado las reglas básicas Voy a decir esto Un granjero no se va al pueblo a tirar la semilla A los caños, a los lados de las calles Sino que quiere cosechar algo Usted dirá que eso es absurdo Pero yo he observado que muchos cristianos hacen algo parecido con su dinero Lo tiran sin cuidado y oración en lugares que nunca producirán nada Y luego se preguntan por qué Dios no bendice sus finanzas De manera que hay ciertas reglas básicas que debemos seguir Igual que un agricultor No sembremos en los caños Escojamos buena tierra Debemos asegurarnos de preparar bien la tierra Y vemos que la cosecha tenga un cuidado necesario para su crecimiento Entonces, ¿qué son las cosas que debemos hacer para buscar cuando consideramos dar? Sea una iglesia, un ministerio o una organización Les daré cuatro preguntas que usted necesita responder Primero, ¿es ungido el ministerio y produce fruto? ¿Lleva verdadero fruto en el reino de Dios? Segundo, ¿es ético? ¿Son éticos cuando piden dinero? ¿Y son éticos en su manejo del dinero? ¿Son buenos administradores del dinero en el reino de Dios? Tercero, ¿se alinea con las escrituras? ¿Es lo que hacen obediencia con las escrituras? Es muy importante porque Dios bendice lo que está en línea con su palabra Cuarto, ¿son personas de oración? ¿Industriosas y eficientes? Hay una cosa que la Biblia dice claramente Dios detesta el descuido, detesta el desperdicio y la extravagancia Eso no quiere decir que debamos ser tacaños Pero sí que no podemos ser extravagantes Y no podemos sostener las extravagancias en ningún ministerio Hay también otras salvaguardas, prácticas Que quiero ofrecerle en conexión con la inversión de su dinero En el reino de Dios Cuando la gente de este mundo invierte su dinero Le gusta recibir un buen consejo de alguien que sea experto en la materia Pienso que los hijos de Dios a su manera Debieran ser igualmente cuidadosos Voy a darle cuatro consejos seguros Primero, póngalo en oración Nunca de antes de orar Segundo, evite dar emocionalmente o impulsivamente Yo he visto grandes sumas de dinero mal invertido Por personas que dieron por emoción o por impulso Y quiero advertirle que hay personas que andan viendo Cómo explotar al pueblo de Dios para conseguir dinero Y los cristianos son presas fáciles para explotarlos Son muy generosos, pero francamente también son muy impulsivos Tercero, mantenga contacto con lo que sea que esté ayudando Pida reportes, investigue lo que está sucediendo Vea si hay fruto Cuarto, manténgase dentro de la proporción de su fe Y deje que Dios la aumente de una forma natural Si usted piensa en términos de 10 dólares Está probablemente fuera de la realidad pensar inmediatamente en términos de 1000 dólares Tal vez no, pero a menudo así es La fe crece naturalmente Si usted ha estado pensando en términos de 10 dólares Comience con 50 Cuando se sienta cómodo, ahí elevelo a 100 Yo puedo decir por experiencia propia Que lo he podido hacer a través de los años Y finalmente en esta charla quiero apuntar cuatro resultados Cuando siembra sabiamente su dinero Está en 2 Corintios 9.10 Y él, Dios, que suministra semillas de sembrador Suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la siga de nuestra justicia Ahí están los cuatro resultados de sembrar sabiamente Voy a mostrarlos enfatizando Primero, pan para su alimento Usted recibirá todo lo que necesita para su vida Segundo, recibirá más semillas para sembrar en el campo de Dios Si usted ha dado en términos de 50 dólares Encontrará que se puede mover en términos de 100 Esa es semilla para sembrarla en el campo de Dios No la desperdicien usted mismo Tercero, su granero aumentará para sembrar Tendrá más para dar Cuarto, su cosecha aumentará con el aumento de su siembra Dice ahí que Dios aumentará la siega de vuestra justicia Quiero decirle que es emocionante aprender a dar bíblicamente con oración Y la dirección del Espíritu Santo No se trata de un deber aburrido Y es emocionante ver la manera en que Dios viene a nuestra ayuda Es emocionante ver cómo Dios extiende y aumenta la fe Dios quiere que usted invierta en su reino Si usted pide su consejo Él lo hará a un inversionista con éxito Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora Mañana continuaré y terminaré este tema del plan de Dios para su dinero Hablaré sobre el nivel de la provisión de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!